¡Venga! 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 No, el trancho era porque el camión se quedó trancado, es el camión que sirve por eso. Doctor, por favor. Espera un momentito. Regale un segundo acá para hablar con él. Mira, el trancho es porque se quedó... Dice que se quedó trancado el camión ahí, entonces es para sacarlo. Dime. No. Dime la cola. Dime la cola. Dime la cola. Si hacemos... Eh... No se va a hacer ninguno de nosotros. Que Dios lo oiga. Mire, pero si me hacen el desalojante. Se va a hacer... Pero mire, también con el compromiso de que mañana no van a estar acá nuevamente. Mire, esto... Yo sé la situación de ustedes. Pero mira, así como también hay que hacer... Mira, es que... Mira, es que... Mira, yo simplemente estoy cumpliendo la orden que a mí me dio. Sí. Y no... Y no en el tema que tú me estás diciendo. Que el tema... No, miren. La orden... Mira, miren, miren. La orden no me la dio... Que usted está... Que usted está bien en la alcaldía. Es corta. Por la falta de experiencia. Mira. Mira. La orden fue emanada por un juez. Sí. Sí. Que ya dio la orden de que teníamos... Y ya está el proceso judicial en el tribunal. Tiene que adelantarlo. Entonces, colabóreme con el tema del... Y... Y... No, pues no lo vamos a romper. No, pues no lo vamos a romper. No, pues no lo vamos a romper. No, 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 no lo vamos a romper. Es que la verdad que nos hemos quedado, de que don Germán les iba a cancelar lo mejor. La casa y los... O les iba a permitir que ustedes bajaran o les iban a dar un dinero por eso. Pero ustedes incumplieron eso también. Yo hablé con el señor Germán y con el... Él me dijo, sí, de pronto le damos un... ¡Nada! ¡Deja el cachorro mi cachal y lo saquen todos! ¡Deja el cachal y tú! ¡Deja el cachal y tú! ¡No! ¡No!